Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar este jueves aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo nuestro primer programa de hoy en este día. Está rico, está nublado, pero se siente el clima muy sabroso, no hace ni frío, ni calor, está templado, así que ideal, ideal para que nos vean y para que estén con nosotros. Muchas gracias, soy Joé Armenta y hoy estoy con las chicas de la técnica número 84 que vamos a hablar de Orgullo Escolar. Bienvenida, chicas, bienvenidas aquí a DGSTV. Empezamos diciendo nuestro nombre, por favor. Ok, mi nombre es Oriana Lázaro Alicia Alessandra, vengo de la escuela 84, estoy en primero en el turno de expertino. Por favor. Mi nombre es Luz Gabriela Muñoz Chávez, vengo de la escuela secundaria técnica número 84, Belisario Domínguez Palencia, voy en segundo de secundaria, tengo 14 años. Mi nombre es Méndez Rueda Sharon Alexa, tengo 15 años, estoy cursando tercero de secundaria, voy en el turno de expertino, en la escuela secundaria técnica 84, Belisario Domínguez Palencia. Mi nombre es Pérez Miranda Karen Susana, estudio en la escuela secundaria número 84, Belisario Domínguez Palencia, estoy en el turno de expertino y estoy cursando el tercer grado, tengo 14 años. Muy bien, chicas, la técnica 84, ¿dónde está? Está entre Calzada de las Bombas y Cafetales, por Villacuapa, por allá, ese es el rumbo, es bonito el rumbo también. Sí, es muy buena unidad. Sí, chicas, ya van a salir, aquí tengo dos que ya van a salir, una que está en medio y la otra que está iniciando, apenas está en primero y nos van a hablar de muchas cosas. ¿Por qué decir sí a la técnica 84? A ver, a ver, Alicia. Bueno, a mí me la recomendó, cuando vine a hacer el examen, me la recomendaron mucho porque es muy buena escuela, los profesores empeñan mucho para que nosotros aprendamos lo suficientemente y desde, bueno, ahorita este año que estoy cursando, pues, nos están dando la base para, pues, seguir y ahorita que mis compañeras van a salir, pues, a hacer el examen, seguras. ¿Quién más? A ver, Alexia, querías decir, ¿por qué sí a la 84? Bueno, en parte mi familia estudió ahí y la verdad es que es una muy buena escuela. Al entrar se me hizo algo, unos maestros muy buenos con buen nivel académico y muy buen autocontrol, muy buen control sobre los alumnos. Entonces, yo que voy saliendo y niños de primero, pues, les recomiendo la 84. Luz, ¿tú nos querías decir? Ah, bueno, yo creo que es una muy buena escuela. Yo que vengo de provincia, pues, yo creo que los maestros dan muy bien las clases, se empeñan para que los alumnos aprendan más y tengan mejor educación. Susi. Bueno, yo opino igual que es una muy buena escuela. Más que nada los profesores están al pendiente de ti, te muestran su apoyo y igual se empeñan demasiado para que aprendas. Y más que nada, no solamente te enfoques en los estudios, sino que te sientas bien y a gusto estando ahí. Recibes mucho apoyo de los profesores. ¿Cómo es la escuela? ¿Tiene patio, tiene biblioteca, tiene laboratorios, tiene talleres? ¿Cuántos edificios, cuántos salones? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es la escuela? A ver. Bueno, tenemos en sí tres edificios, que en sí el primero es para primero y segundo grado, y atrás tenemos una área que lo están haciendo para mejorar el medio ambiente. Esa zona lo ocupan para eso. De ahí, pues, tenemos el patio donde realizamos lo de recesos y están también las canchas donde se aplica lo de actividad, educación física. Luego están, está otro edificio donde estamos terceros y aparte ahí se encuentran los talleres, como también está la dirección, está orientación y todo eso. Y ya está el fondo, tenemos el laboratorio para ir en biología, química y así, y realizar prácticas. Está la biblioteca y el audiovisual. Tenemos distintos talleres que es preparación de alimentos, ofimática, informática, carpintería, electrónica y dibujo industrial. Pues yo estoy en preparación de alimentos, me llamó mucho la atención porque, pues, antes no sabía cocinar ni nada de eso. Y, pues, ahora ya lo manejo, no tan bien, pero, pues, ya tengo los conocimientos para tener una dieta balanceada, para comer bien y, pues, tener esos conocimientos que me han impartido los profesores. Yo, yo estoy en el taller de informática, ahí es muy interesante porque te enseñan cómo usar mejor las computadoras, te enseñan a usar Word, PowerPoint, Excel, te enseñan mucho. El profesor imparte muy bien sus clases, o sea, no te aburres con él, a veces hace las clases divertidas. Allá, ¿qué talleres? Yo voy en carpintería y, bueno, la verdad es un taller muy bueno, ya que antes yo no sabía agarrar un martillo, no sabía hacer nada y ahora lo sé. Hace poco hicimos una caja para toallas sanitarias, para que fuera más fácil. La verdad es un muy buen taller, aprendes muchas cosas y no eres tan solo a la cocina. Bueno, yo que soy mujer, aprendo más cosas. Bueno, yo estoy en anfimática, que lo conocen más como secretariado. Ahí se podría decir que nos enseñaría con computadoras, pero trabajamos aún con las máquinas. Y, pues, yo lo veo muy divertido y, aparte, me ayuda mucho porque ya no solamente se enfocan en ese tema, sino que nos ayudan a hablar, por ejemplo, taquigrafía, que tenemos que ir escribiendo con signos. Y tenemos igual lápices o nos enseñan varias cosas para no basarnos solamente, por ejemplo, si nos dan un tema muy extenso, lo podemos abreviar y se nos hace más fácil. Muy bien, y este, bueno, todo lo que están contando es muy interesante. La escuela en sí es muy grande, tiene área verde, tiene canchas, tiene bibliotecas, ahorita vamos a hablar de eso. Pero me interesa, traen preparadas ellas un tema, bueno, varios temas, pero quiero empezar con Alicia, que tú vas a hablar del cambio de la primaria a la secundaria, que no muchos asimilan, que no muchos les agrada. O sea, ellos quieren seguir con un maestro y hasta cierto punto cuesta trabajo ese cambio. A ver, háblanos un poco de esto, Alicia. Bueno, pues, en lo personal, el adaptarme a los maestros, a las nueve materias distintas, fue difícil porque yo estaba acostumbrada a horarios inadecuados porque no teníamos las mismas materias los días, ¿no? Tenía un solo maestro y ese maestro tenía su forma de enseñar y su plan de estudio. Y ahora no, ahora llego y me tocó en la escuela en la tarde, acostúmbrate al horario, las nueve materias diferentes, cada profesor tiene su plan de estudio y pues cada uno enseña de manera diferente. Todos, todos se empeñan y todos han impartido valores hacia mí y pues a mí me gusta, ¿no? Pero también acostumbrarte al receso porque antes en la primaria eran tus recreos de 40, 30 minutos y ahí jugabas y corrías y no, ahora son de 20 minutos, ¿por qué? Porque nada más te da para que comas algo y descanses de las clases. También las horas son de 50 minutos diarias, pues tengo 8 horas y pues me gusta y me acostumbré fácilmente porque me gustó el horario y el tiempo que estoy en la escuela. Este es tu primer año, ya está por finalizar. Sí. ¿Qué le dices a los que van a llegar de la primaria? ¿Cómo adaptarse? Pues que le echen ganas y que comiencen a asimilar, que ya no tienen que ser esos niños que nada más juegan y piensan en cosas que no tienen que empezar a madurar y que es muy buena escuela, pero que tienen que empezar a asimilar que ya no van a ser esos niños que eran antes, ¿no? Que tienen que empezar a acostumbrarse a los horarios, a medir los tiempos, las tareas, porque es un poco pesado la primaria que la secundaria. Y muchos pensamos que nada más es ese cambio, hay sí, el niño de primaria a secundaria, pero no, también está el cambio de un estado a otro. De esto nos va a hablar Luz porque ya viene de Manzanillo. Sí. Entonces también, este es tu primer año en la escuela. Sí. Y también habrá sido difícil adaptarte porque para empezar a cambiar de estado, la ciudad más grande, rapidez, en fin, esta adaptación, háblanos Luz. Pues allá yo iba en colegio, era como muchísimo más ligero que aquí, ya los profesores casi no nos enseñaban mucho, no era como que una escuela muy buena. Teníamos recesos de media hora y salíamos a la 1.20, yo iba en el turno de la mañana y aquí pues entrar al turno de la tarde y acostumbrarme a mis horarios. Y aquí los profesores enseñaban mucho mejor, entiendes las materias, allá era muy difícil, solo nos ponían a trabajar y ya, o sea, no nos explicaban muy bien lo que hacíamos, pero acá los profesores sí te explican y te enseñan muchísimo mejor. Bueno, tus papás te dijeron, oye, nos vamos a ir, nos vamos a cambiar de estado, ¿cuál fue tu reacción? Pues, pues no fue ni buena ni mala porque ya había estado varias veces aquí, entonces pues dije, no, pues de nuevo empezar, ya con otros amigos y otros profesores y así. Y te has adaptado bien a la Escuela 84, ¿la recomendarías? Sí, yo sí la recomendaría, los maestros son muy buenos, las clases son muy buenas también, te explican muy bien, yo sí la recomendaría. Muy bien, y la Escuela 84 tiene Sociedad de Padres de Familia, Sociedad de Alumnos, aquí lo que me interesa es la Sociedad de Alumnos, a ver, porque tenemos a la Presidenta Alexa y a Susy, que también son integrantes de la Sociedad de Alumnos. ¿Cómo funciona la Sociedad de Alumnos en la 84? Bueno, más que nada, yo llegué a la presidencia gracias a mis compañeros, a sus votos y la mayoría de votos, yo estuve por el 20 de septiembre, estuve pasando por los salones a decir mis propuestas, y junto con otras contrincantes, gracias a mis compañeros, yo gané y ahorita soy la Presidenta. Bueno, la verdad fue muy agradable pasar y compartir momentos con mis compañeros. La Sociedad de Alumnos, yo doy propuestas para que la escuela se mejore, la verdad puedo decir que casi todas mis propuestas se cumplieron, una que otra muy pocas, la verdad no se cumplieron por tiempo, y algunas razones, pero la verdad es que es muy ameno estar como Presidenta en la Sociedad de Alumnos. Oye Alexa, una cosa, muchos dicen, la Sociedad de Alumnos sí, vamos a echar relajo, vamos a tener más condescendencia para los alumnos, que los maestros no sean tan malos, que nosotros podamos echar más relajo hasta cierto punto, y no, no es un juego esto. No, 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 en realidad la Sociedad de Alumnos lo hacemos para mejorar la escuela, como ya lo he dicho, en parte yo mis propuestas fue arreglar los vidrios, poner papel en el baño porque había muchas personas que se quejaban, pero no, en realidad sí se cumplieron, pusimos una, la única propuesta que no se hizo fue la de las chamarras, yo pedí que dejaran, que trajeran chamarras obviamente abajo del uniforme adecuado, como siempre hay alumnos rebeldes y los de tercero más que nada, no dejamos y contagiábamos a los de segundo, entonces no se pudo hacer, pero las demás propuestas como los vidrios, se pusieron bastantes, bueno unos cuantos vidrios en los salones que faltaban, hicimos una estación de radio en el receso, ya que nuestro receso es muy corto, de 20 minutos, decidimos poner una estación de radio que es nuestro descanso de todas las clases, entonces se ponía música y se hacían dedicatorias sobre las materias, o sea podíamos poner frases sobre las matemáticas te pueden gustar por X razón, entonces también hacíamos dedicatorias sobre cumpleaños, podríamos llegarlo a hacer y nos daban sus canciones que ellos quisieran. Muy bien, Susi, tú también eres parte de la sociedad de alumnos, ¿en qué ayudabas Alexa? Bueno, de hecho mi papel no inició con las planillas como todo nuestro equipo, porque tuve unos problemas como para participar y ir en ese tiempo a la escuela, pero cuando regresé, Sharon que es la presidenta, me pidió ayuda para las propuestas que tenía, por ejemplo si en los recesos le hacía falta a alguien, o en las dedicatorias que era eso, teníamos que ir anotándolas, ir a buscar a las personas si querían decirnos algo, la iba apoyando, también hubo otros problemas con nuestra presidenta, que tuve que ir a sustituir su papel como vicepresidente en las asociaciones que tuvimos, ahí lo que les podría decir es que me llevo un orgullo al trabajar con esta planilla, porque pudimos ir a conocer otras escuelas, y solucionar varios problemas que nosotros teníamos o enfrentábamos, pero con otras propuestas, otras formas de solucionarlo, compartíamos lo que pensábamos y no nos cerrábamos solamente a una solución, también nos integrábamos mucho porque sabíamos escuchar a los demás, en esas asociaciones era lo que nos enseñaban, que ya no era solamente basarnos en un juego, sino que eran responsabilidades que nosotros teníamos que ver por la escuela, para mejorarla. Muy bien, oigan, pero no nada mal 84 nos está viendo, están todavía más escuelas conectadas y ya nos están haciendo llegar sus comentarios, vamos a escuchar los comentarios del chat. Y claro que sí, yo y las alumnas muy lindas que están participando de la escuela 84, están recibiendo saludos de la técnica 56, allí nos ve y nos escucha Elvia, Ricardo en la 107, Ángel en la 26, Lorena en la 39, Martín en la 92, y la siempre fiel, Lulú en la técnica 78. Y nada más y nada menos, Luis de la técnica 84, dice saludos a todos los alumnos de nuestra escuela, muchas, muchas felicidades y estamos muy orgullosos de ustedes. Ahí, ya están todos sus fans, van a llegar firmando autógrafos. Oigan, al principio mencionaste, no es cierto, no me acuerdo quién me mencionó, cuando les preguntaba cómo es la escuela físicamente, que tenían un área verde, que la cuidaban, y lo relacioné con Alicia, que va a ser en el taller de... Preparación de alimentos. De preparación de alimentos, si también ahí sembraban pasote, alguna hierba, jitomate, en fin. ¿Cómo es esa área verde de la escuela? Pues, por ejemplo, la profesora de geografía y la profesora de biología manejan esas áreas. Últimamente nos han estado pidiendo plantas para poder mejorarlo, porque, como estábamos comentando, la flora y la fauna, nosotros no lo estamos cuidando como personas, ¿no? no estamos viendo que eso es lo que nos dan nuestros alimentos, las materias primas, porque este país es el principal en materias primas. Y pues, la profesora quiere impartirnos eso, que nosotros tengamos amor y cuidado hacia el medio ambiente. Atrás están los salones, y en la parte de atrás hay árboles con frutas, tenemos un árbol, un árbol de limas. ¡Qué rico! Este, pues, muchas plantas, tenemos lirios, tenemos, pues, muchas cosas, pero no, no, en mi taller, pues, la verdad, no, no arrancamos ni nada de eso. No tienen su huerto. Ajá, no tenemos nuestro huerto para, para, pues, nosotros, ¿no? Obviamente nosotros lo traemos de casa y hacemos las prácticas que, pues, la verdad, me gusta presumir que, que tengo esos conocimientos que los profesores me impartieron y que, y es de presumir el trabajo que ellos hacen para mí. Es, ese orgullo escolar. Muy bien, chicas, oigan, ya, a muchos no les gusta decir, es que ya nos vamos menos a los de tercero, porque sí, sí van a sentir la, la nostalgia, pero para los fines de curso, ¿qué hacen? ¿Qué eventos preparan? Exposiciones, lecturas, obras de teatro, a ver, presidenta. Bueno, más que nada, nosotros, nuestro examen lo hacemos el sábado y domingo, la verdad, nosotros, bueno, yo estoy orgullosa de mi escuela y me siento preparada para ese examen, voy con todo, la verdad, y, pues, la verdad es que hemos hecho obras, tenemos maestra de, nuestra maestra de artes nos da teatro, entonces, hemos estado presentando obras, hemos estado haciendo exposiciones, las últimas exposiciones bien, demasiadamente bien preparadas y, pues, en nuestra escuela tenemos, aparte de las materias, tenemos un taller de teatro, que lo… y música, este, bueno, esas dos maestras llevan a cabo ese teatro, entonces, hoy están presentando una obra en el Ricardo Flores Magón, se llama A Través del Espejo, le mando muchos saludos y espero le esté saliendo muy bien su obra, la verdad, yo estoy muy orgullosa de mi escuela, me han enseñado, la verdad, ahora que cursé tercer año, yo me siento muy orgullosa de mi prefecto Ángel y de una maestra en específico, Rosalel Carmen Herrera, es la que está presentada su obra, yo puedo decir que estar en el 84 fue lo mejor que me pudo haber pasado, conocí a… me volví familia de ellos, la verdad, y siempre los voy a llevar en mi corazón, siempre, porque son alguien muy especial. Oigan, chicas, ¿qué consejo le dan a los niños de primer año? Bueno, a los que van a ingresar, no, a ella ya no, ella es de segunda, de segunda, de segundo, de segundo, de segundo, ¿qué consejos le dan a los chicos de primero, a los de primer ingreso, a los que apenas van a entrar a la escuela? A ver, Susi. Bueno, más que nada, como lo dijo Alicia, es un cambio muy fuerte a la vez, porque es un proceso en el que tienes que madurar, y más que nada, tienen que empezar a diferenciar la… bueno, lo que es divertido, pero también en faltarle el respeto a un maestro, porque pueden estar en grupo, y pueden divertirse todos, pero hay un límite en el que sabes que tienes que parar, porque te puede traer varios problemas, porque puedes ocasionar muchos disgustos, y también afectas a todo tu grupo, porque ya en esas cosas empiezas a involucrar a más personas, que se van haciendo más grandes los problemas, entonces lo que yo les diría es que diferencien esas cosas. Que también se tienen que adaptar, porque pues es un cambio muy, muy, muy grande, las materias son diferentes, ya no es recreo, ahora es receso de 20 minutos, antes era de media hora, los maestros son un poco más, ¿cómo se dice?, estrictos, y ya te piden más cosas, en la primaria ya no eran tantas cosas, era como que más ligero, pero se tienen que adaptar muchísimo. Bueno, yo digo que no lo tomen como algo pesado, no lo tomen como que sea un trabajo, tómenlo como, es algo que los beneficia a ellos, entonces yo ahorita que estoy en tercero, la verdad, haber cursado primero, segundo, y ahorita tercero, fue algo agradable, la verdad me gusta estudiar, pero que le vean el lado bueno, y exactamente como lo dice mi compañera Susana, no confundan la diversión con los insultos, porque hay alumnos que insultan a maestros, creyéndose los graciosos, pero no, sino como yo le he dicho, crear una amistad con los maestros, y sentirse a gusto. Pues eso también, como comentaba ahorita, yo también tuve un problema así, porque pues me molesté mucho, y la verdad los profesores, no son como los profesores de la primaria, que ahí sí eres la niña tontita, que la verdad, o sea, nada que ver, pero ahora no, ahora es así de, pues, tú tienes una responsabilidad, y no tienes que, que, que juntarla con el juego, ¿por qué? porque la responsabilidad de estar en una secundaria como estas, es mucha, porque los profesores son más exigentes, son este, más estrictos, tienen, tienen una forma de, de evaluar a los alumnos, diferente a la de la primaria, que aquí sí reprobaste la materia, véate a Extraordinario, y pues el Extraordinario es un poco difícil, y pues, la verdad, yo sí les recomiendo mucho esta escuela, porque es muy buena, a mí, a mí, a mí me la, me la recomendaron, y pues aquí estoy, me gusta mucho, y, y estoy orgullosa, y así como dice mi compañera Alexa, también me estoy haciendo familia de mis profesores, porque, me encantan como, como me piden y me imparten, que sea una niña de bien, ¿por qué? porque ahorita me están dando la base, para lo que más adelante voy a hacer, y cuando yo tenga una carrera hecha, les agradeceré mucho a mis maestros, todo lo que me enseñaron, y lo que me impartieron desde ahorita. Muy bien, muy bien, eso es muy importante, formar la comunidad, formar la familia, de la técnica 84, Alicia, Luz, Susi, y Alexa, muchas gracias, por haber estado aquí, en DGSTB, mucha suerte chicas, gracias, mucha suerte, y bueno, tranquilas para el domingo, van a ver que todo va a salir bien, Sí, muchas gracias, la verdad es que, nosotros le agradecemos a la técnica 84, en haber estado en nuestra vida, y pues, este, bueno, yo quisiera preguntarle a usted, ¿en qué escuela cursó su secundaria? Este, en una verde, no importa, pregunten, ni me preguntan cosas indiscretas al aire, en una verde. Ah, ¿y usted se siente orgullosa? ¿tiene el orgullo escolar? Siempre, 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 el mejor estudiante es, no, no, no es la escuela, es el mejor estudiante el que hace la escuela. Exacto, y ahorita usted trabaja aquí, es lo que veo. En secundarias técnicas. Ajá, ¿se siente orgullosa de trabajar aquí? Sí, sí, son cosas distintas, son años distintos, sí, 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 y siempre, el haber conocido esta institución, sí, es un orgullecerse. Aunque haya sido una escuela verde, creo que la, le dio los conocimientos y las bases para estar aquí. Claro, y eso lo van a ir también aprendiendo a lo largo de los años. Ustedes están chiquitas. Sí, sí. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo, de verdad. Gracias a ustedes por esta invitación. Y, pues bueno, no se despeguen, tenemos una programación, una sorpresa al rato, una obra de teatro, estamos con los, con los chicos de la técnica, 119, ahorita están hablando bajito por los micrófonos ambientales, pero, espérense, espérense, van a ver la sorpresa que les tiene. Un beso, soy Joé Armenta, nos vemos y nos escuchamos. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Voz de las Empresas Escuela Secundaria Técnica por la superación del México, México, México. ¡México!